Cerca de 11 millones de personas adultas en España sufren una enfermedad reumática, pero estas patologías también pueden aparecer en la infancia. En la Sociedad Española de Reumatología realizamos un gran esfuerzo para hacerlas visibles ante la población general, las administraciones públicas, los medios de comunicación y los líderes de opinión. Y lo hacemos a través de todos los canales disponibles, redes sociales, medios digitales, podcast, revistas, periódicos, televisión, radio... Siempre queremos estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en comunicación. Y por ello, ahora la reumatología también se escucha y es motivo de conversación en Telegram. De la mano de las asociaciones de pacientes llevamos a cabo acciones para visibilizar las distintas enfermedades reumáticas en sus días mundiales. Apoyamos sus actividades, organizamos webinar para lograr pacientes empoderados y colaboramos en campañas y actividades conjuntas. Las enfermedades reumáticas suponen un alto coste emocional y económico para la persona que las sufre, su entorno familiar y laboral. Al mismo tiempo, tienen un impacto importante en la Sociedad Española y el Sistema Nacional de Salud. Estas patologías están ligadas a los determinantes sociales de la salud, especialmente marcadas por el envejecimiento, el género, el entorno social y el ámbito territorial. A quienes formamos parte de la SER nos preocupa el futuro próximo de estos pacientes y por ello colaboramos con las administraciones públicas para ser parte de la solución. Además, desde la SER estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el concepto One Health. Desde este 2022 queremos paliar la huella de carbono que suponen nuestros eventos más significativos. Con motivo del Congreso que celebramos en Granada, vamos a plantar más de 300 árboles para reforestar el Parque de las Canteras en la Zubia. Y en nuestro duodécimo simposio de artritis reumatoide celebrado en Vigo, nos hemos unido al movimiento internacional Smart Green para reforestar una zona de Galicia aplicando la técnica en endodango. Además, realizando estas semillas, la población de Vigo se puso en el lugar de las personas con artritis. Una doble vía para visibilizar el impacto negativo que puede tener el deterioro del medioambiente en la salud y seguir dando a conocer las enfermedades reumáticas de la forma más genuina posible. Algo que seguimos haciendo también a través de inforreuma.com y de canales como YouTube. No nos olvidamos que el futuro de nuestra especialidad se juega en las aulas de Medicina y por ello colaboramos de manera activa con los estudiantes de Medicina para acercarles nuestra especialidad a través de distintas iniciativas. Las vías de comunicación con nuestros socios también están en continua revisión para que sean lo más fluidas posibles y llegar a ellos a través de distintas vías. Uno de los buques insignia de esta comunicación es el reumatólogo, nuestra revista oficial que se ha consolidado como una lectura imprescindible entre nuestros socios. Conscientes de que lo que no se comunica no existe, desde la SER no vamos a dejar de comunicar, informar, formar y entretener con contenidos de nuestra especialidad adaptados a todo tipo de públicos para llegar así a todos los rincones y visibilizar las enfermedades reumáticas. Acciones a las que algunos de vosotros ya os habéis unido, dándonos vuestro apoyo, colaborando con ellas y siendo altavoz y amplificador de los mensajes. Entre todos tenemos más fuerza para ponerle nombre a las enfermedades reumáticas y visibilizar la importancia de llevar a cabo hábitos de vida saludables como la práctica de ejercicio físico, tanto para prevenir estas patologías como para mejorar sus síntomas en el caso de las personas ya diagnosticadas. Si todavía no lo has hecho, ponte las zapatillas y únete a Reumafit. Ponte en movimiento con nosotros porque juntos podemos llegar muy lejos. Reumafit